Red noventa y tres punto tres FM presenta Sonora en Red Noticias de la Tarde Sesenta minutos de información sin convencionalismos tradicionales Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleo Yo no choqué, me chocaron Tengo miedo, tengo miedo Sonora en Red Noticias de la Tarde Con Fernando Oropesa Iniciamos Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes Ya estamos en la cabina de la red noventa y tres punto tres Para llevarle a usted lo mejor de la información durante la próxima hora Me acompaña colega y amigo Arturo Ballesteros ¿Qué tal, Arturo? Arturo, gusto saludarte Pero sobre todo gusto saludar a todo el auditorio del sur de Sonora y de la hermana república de Arizona Igualmente vamos a dar un paseo por la información que se ha generado a lo largo de este día En las últimas horas Y vaya que hay información Vaya que hay información no solamente aquí en Sonora, en todo el país Se ha generado muchísimas, muchísimas notas, muchísima información Vamos a ir con toda ella en los próximos sesenta minutos Vamos a tener también la colaboración de Jesús Villegas Castelo con la pequeña dosis de turismo Y bienes raíces, también lo más relevante de los deportes con Arturo García No pierdan la sintonía, estamos transmitiendo desde Hermosillo, Sonora A través de la frecuencia de la red noventa y tres punto tres Y sus plataformas digitales Vámonos rápidamente con los principales encabezados Gobernador Alfonso Durazo fortalece atracción de inversión minera con el plan Sonora La entrega de estímulos para olimpistas será en septiembre Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador Nos falta mes y medio y estamos terminando bien, asegura AMLO Bien y de buena Te noto cierto escepticismo Sarcasmo Bien, bueno Más información, investigan al titular de Profeco Por acoso sexual contra su secretaria Ah, no más Otro caso Bueno, vámonos Gobernador Alfonso Durazo fortalece atracción de inversión minera con el plan Sonora La atracción de proyectos mineros en el estado Es otro de los resultados del plan Sonora de energías sostenibles Que se consolida en la entidad sonorense Como la principal iniciativa de sustentabilidad Para lograr la transición energética en el país Manifestó el Gobernador Alfonso Durazo Montaño con directivos del Grupo Oval El mandatario estatal en reunión con autoridades del sector minero Que encabezan el Conglomerado Mexicano Hizo extensivas las bondades del plan Sonora al Grupo de Empresarios Y explicó que la industria de la minería es uno de los pilares principales que contempla este proyecto Con el que se busca fortalecer el valor agregado de los minerales Llegados a la electromovilidad como el litio, cobre y grafito El proyecto tiene un potencial que va a atraer más inversiones El plan Sonora avanza y genera un interés excepcional para invertir en nuestro estado Ha tenido varias reuniones en los últimos días El gobernador, después de haber salido de un contagio de COVID-19 Ya tuvo un par de reuniones ahí con empresarios Con personajes interesados en los proyectos del Plan Sonora de Energía Sostenible Que le ha salido muy rendidor Aparte, la industria minera es uno de los pilares de la economía aquí sonorense Y de México también Las principales fuentes están aquí en Sonora Las principales mineras del Grupo La Rea Toda la minera de Canonea, Naucosari Hay muchas minas aquí Y creo que con el plan Sonora de la transición que se está haciendo Claro, hay que cuidar mucho también los aspectos de cuidado medio ambiente Porque así como la minería es uno de los sectores que generan más producto interno bruto Y generan más empleos Empleos e impuestos También sus actividades suelen dañar el medio ambiente Y la prueba Pues los 10 años que se acaban de cumplirse De aquel derrame de la mina Buenavista del Cobre, ¿no? Así es Hay todo Cuidando eso, no hay problema Pero es uno de los pilares de gran aporte al PIB Sonorense Y a México, la industria minera aquí en Sonora Así es, bueno, vámonos a nuestra nota roja La Fiscalía General de Justicia del Estado formuló imputación Contra tres sujetos acusados de delitos De presuntos delitos de extorsión En Ciudad Obregón Nos referimos a tres sujetos, dos de ellos funcionarios públicos municipales Policías Un ex policía, un policía en activo Pero que sigue trabajando, seguía trabajando en el Ayuntamiento Cajeme Creo que levanten que Hijos de una regidora Regidora, muy controversial, por cierto, también ella Y es más, ahorita en la mañana El alcalde dijo que se estaba enterando de muchas cosas Por los medios No, vaya, vaya, vaya Este Y ahorita lo comenté en la mañana también Y Es un problema que tiene Cajeme, Arturo Incluso siempre lo he repetido mucho Cuando era secretario El hoy gobernador decía Tenemos un problema mucho con el crimen uniformado Así lo dijo literalmente el entonces secretario y el gobernador Y aquí está la prueba Arturo, pues, en Obregón que no cede Y es un serio problema Está muy contaminada la policía municipal en Cajeme, Arturo Bueno, aquí hay un botón de muestra Les damos un poco de contexto Estos muchachos, siendo policía Los dos policías municipales Detuvieron a una persona La retuvieron ilegalmente Por eso le están endosando ahí delitos de secuestro Y pidieron rescate por su liberación Policías pidiendo rescate por la liberación de un detenido Eso no es lo más grave El asunto se complica porque los señores son hijos de Una regidora Enriqueta Vean nada más Para completar el cuadro bizarro De lo que pasa en Cajeme La regidora es la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública En el Cabildo Y también es presidenta de la Junta de Honor Y promoción de la Secretaría de Seguridad en Cajeme Es inadmisible O sea, es la que se encarga de promover los ascensos Los movimientos, los estímulos A policías municipales Allá, bueno, dos de ellos que son sus hijos Están involucrados en este caso Bien Yo no sé qué pasa, Arturo Pero no sé Si tienen que separarse del cargo de ella Pero no puede quedarla así Lo que dijo ahorita en la mañana el señor Lamar Que lo mínimo es que separarla del cargo No sé si tienen que pasar por el Congreso este asunto Pero es inadmisible, es increíble esto De no creerse Bueno, pues la Fiscalía La Fiscalía General de Justicia del Estado Formuló imputación en contra de Roberto Javier N. de 43 años Juan Carlos N. de 52 Y Gibran Adrián N. de 36 años de edad Por su probable responsabilidad Por los delitos de secuestro agravado Y extorsión agravada Los delitos están agravados Porque son cometidos por servidores públicos Ese es el motivo por el cual estos delitos son agravados De acuerdo con la carpeta de investigación Iniciada por el agente del Ministerio Público Los señalados figuran como los probables responsables Por los mencionados delitos Cometidos en perjuicio de César Alejandro N. Ocurrido en diciembre de 2021 Dichos hechos consistieron en la supuesta detención de la víctima Por presuntos delitos patrimoniales Mismo por el cual solicitaron a la familia del afectado Una suma de dinero para su liberación Es de señalarse que Roberto Javier N. A la fecha de cuando ocurrieron los hechos Fungía como elemento de la policía municipal Siendo en la actualidad inspector de protección civil Para el municipio de Cajeme Mientras que Gibran Adrián N. Es elemento activo de la policía municipal En Ciudad Obregón Y por último Juan Carlos N. Es ex elemento de la misma corporación Y ahora se encuentra en retiro Pues como está en retiro Pues tiene que buscar una chambita alterna Desespera Vení en unos 20, 30 años de cárcel Y ahorita en la mañana que vi la conferencia Del señor alcalde Increíble No sabía Que lo que sabía es por medio de comunicación O sea, solapando esto O protegiendo O Se le cae la narrativa Pues desgraciadamente a Javier Se le ha caído la narrativa En cuestiones de seguridad Cada vez que abre Que dice que están muy bien las cosas Al otro día ¡Pum! Sí, yo abordo el tema en la columna de hoy Una columna que usted puede consultar En www.sancudo.com.mx Ahí abordo el tema Yo digo Entre otras cosas Que Está a prueba la fiscalía Y está a prueba el sistema judicial en Sonora Así es Es decir Estos hechos de Presunta participación en delitos de extorsión Y secuestro por parte de funcionarios públicos Tiene que Tener un castigo ejemplar Para mandar un mensaje De que no se van a tolerar Este tipo de conductas Sobre todo en estos momentos En que hay todo Que ha returgido el debate Sobre La participación de elementos policíacos En el crimen organizado Así es El famoso crimen uniformado Ahí está ¿Qué te parece si nos vamos a A un corte? Vámonos a un corte Y regresamos con más información Gracias Gastón Un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores instalaciones Y una atención personalizada Saborear deliciosos platillos y bebidas Relajándote Al mismo tiempo que te consienten Te mereces todo eso y más Y San Carlos Sonora tiene un lugar ideal para ti Marina Terra Hotel Spa En San Carlos Sonora ¿Qué esperas para maravillarte con este tesoro del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones en Puerto Peñasco Y hospédese en The Village a las Conchas Amplias villas con terraza y vista al mar Cada villa cuenta con tres recámaras, tres baños Equipadas con cocina, sala, comedor, aire acondicionado e internet Las villas están a 200 metros de la playa Contamos con alberca, cancha de voleibol playero, asadores y todas las comodidades Para que disfrute de unas merecidas vacaciones A solo tres horas y media de Tucson Visite The Village a las Conchas Estamos de regreso en el informativo Sonora en Red Noticias Estamos llevándoles a ustedes Lo más reciente de la información que se ha generado En el Estado y en el país Y en el mundo también Pero antes de continuar con la información Vamos a ir con la colaboración de Jesús Villegas Gastelum Con su pequeña dosis de... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Jesús Villegas Gastelum Y como siempre un gusto acompañarlos Con esta dosis de turismo y bienes raíces Como siempre pendiente de todas las actividades turísticas Y eventos que pueden ser de su interés En la agenda turística de Sonora Y el noroeste de nuestro país Bueno, en este sentido La Secretaría de Turismo Precisamente del Gobierno del Estado Sonora presentó Lo que es el calendario de eventos Y de actividades turísticas Pues relevantes Que pueden valer la pena Para que todos ustedes ahí Lo tengan en cuenta Lo apunten en su agenda Obviamente ya pasaron ahí Lo que son los días Importantes de vacaciones De muchos, muchos de ustedes Que pudieron disfrutar Diferentes destinos de Sonora Y también De una u otra forma También pues aprovechar Lo que fueron estos días de familia Pero bueno Si por ahí todavía quedó La posibilidad de disfrutar Un poquito más O hay la posibilidad De un fin de semana Por ahí darse la vuelta A alguno de estos destinos O como muchas veces ocurre También la posibilidad de ahí De visitar familiares Amigos en esta Con el pretexto ahí Obviamente de poder también Disfrutar Lo de lo que son las maravillas Y los atractivos de Sonora En este sentido Bueno, dentro de los eventos De los calendarios Del calendario De este Para este agosto Bueno, arrancó prácticamente En este caso Ya en la agenda Lo que serían Las fiestas patronales En Bacerac Estas se van a llevar a cabo Del 15 al 17 de agosto Y bueno Donde habrá Obviamente Pues grupos musicales Actividades culturales También ahí Lo que son ahí Atractivos gastronómicos Así que Si tiene usted por ahí Esa posibilidad Bueno Bacerac Del 15 al 17 de agosto También Guasabas Guasabas También tiene Sus fiestas patronales Ahí en un sitio De Guasabas Donde siempre Siempre hay Obviamente Algo que disfrutar En este sentido Del 15 al 17 de agosto Pues también habrá Un gran baile Ahí en Guasabas También estará Amenizando grupos Ahí en la plaza pública Y seguramente Y seguramente será Pues un evento En el que se congregarán También algunos pobladores De ahí Tanto de Granados Como de Villidalgo Y varios de los municipios Ahí cercanos Así que Guasabas Del 15 al 17 Las fiestas patronales También en Naco Sonora Del 22 al 25 de agosto Se llevarán a cabo También las tradicionales Fiestas de agosto En ese sentido También habrá Diferentes grupos También ahí Musicales Habrá también Actividades Ahí organizadas Por el ayuntamiento En este caso De Naco Así que también Una posibilidad También ahí Para que usted pueda Visitar También en este caso Naco Y Chico También Del 28 de agosto Al 1 de septiembre También ahí Habrá fiestas patronales Que también usted puede Visitar ahí Durante los próximos días También Un evento También que vale Mucho la pena Para todos aquellos Amantes del bacanora Amantes del maridaje De la bebida Tradicional sonorense Con algunos Alimentos regionales Bueno Del 30 y el 31 De agosto Pues qué mejor pretexto De que visitar Nogales Nos afronteran Ahí Este Nogales Para poder disfrutar De este festival Del bacanora Una expo bacanora 2024 Donde prometen estar Algunos de los principales Exponentes de bacanora De todo Sonora Y también obviamente La presentación De lo que son Alguna mixología Relacionada con el bacanora Poder preparar Algunas bebidas Ahí para poder disfrutar También el bacanora También combinado También con algunas Algunas opciones Ahí también interesantes Que puede combinar Con alimentos Puede combinarlo También ahí De manera importante Con la coctelería La mixología Que siempre Siempre da Alguna sorpresa Así que parte Parte de la agenda Que tenemos De eventos También Lo que sería La travesía México Norte Un evento Que se llevará a cabo De manera conjunta Entre Sonora Sinaloa Y Chihuahua Y se llevará a cabo Del 29 de agosto Al 1 de septiembre Un evento también Que vale la pena Para todos aquellos Amantes de lo que son Estos Este tipo de deportes Offroad Pues ahí está Esa travesía México Norte Y que también tendrá Otro tipo de actividades Que vale la pena Que usted pueda conocer Así que es parte Parte de lo que se tiene En la agenda De eventos Para este mes De agosto 2024 Para que usted Pueda seguir disfrutando La belleza De los diferentes Municipios De y los pueblos De Sonora Así que pendiente De más actividades Para las próximas semanas Y obviamente También pendiente También de lo que son Algunos de los proyectos Ahí también Inmobiliarios interesantes Que se están En este caso Desarrollando En San Carlos En Peñasco En diferentes municipios Del estado También estaremos pendiente De ellos Para platicarles En la próxima participación Y bueno Para todos ustedes Como siempre Mucho éxito Y adelante Que estén muy bien Siempre Muy puntual En sus participaciones Bien Vamos a la que sigue Nos falta mes y medio Y estamos terminando bien Asegura AMLO Nos falta mes y medio Y estamos terminando bien Aseguró El presidente Andrés Manuel López Obrador A 46 días De concluir su mandato Destacó Sobre todo Los datos económicos Que ha dejado Su administración La disminución De la pobreza El aumento Al salario La cifra Récord De inversión Foránea Proyectos Prioritarios Las reservas Acumuladas En el Banco de México La baja tasa De desempleo Entre otras Estamos terminando bien No tenemos problemas En la economía Sobre todo Lo que viene Lo que tiene que ver Con la economía popular Estamos hablando De los ingresos De la gente Se ha combatido La pobreza Hay trabajo Aumentó el salario Y en cifras macroeconómicas Récord Planteó En la mañanera De este jueves En Palacio Nacional Bueno Para empezar No estamos como Dinamarca en salud ¿No? No, bueno Estamos lejos Todavía El salario Se aumentó Pero la inflación Acumulada De cinco o seis meses Está pulverizando El salario Toda la situación Está muy difícil Y para el gobierno La economía Está bien Sí es cierto No está muy Se está exportando El empresario Está tratando De salir adelante Pero Manejan mucho Que la economía Está muy bien Porque se entregan Muchos estímulos Vía Programas sociales Es la economía Humanista Que dicen ellos Que no es necesario El emprendimiento Que el gobierno Está para Tender la mano Ya ves Los diferentes programas Que hay sociales Y para ellos Eso Ellos Ellos Lo catalogan Como una mejora Económica Yo no veo El escenario No está catastrófico Pero no se ha fortalecido Yo no veo Al sector empresarial A las cámaras Empresariales A los grandes empresarios Yo no los veo Tomando las calles Manifestándose Sacando desplegados En contra De la política económica De López Obrador Mucho menos veo A los sectores Más desprotegidos Populares A los beneficiarios De los programas sociales Haciendo lo mismo No, pues imagínate En una casa Cuántos integrantes Reciban Tienen la tarjeta Yo no sé Definitivamente Hay carencias Y hay omisiones Muy grandes En salud En educación En seguridad pública Así es Son asignaturas pendientes Que yo creo Le van a quedar A la próxima presidenta Y el campo mexicano De la república El campo mexicano Andamos mal El campo mexicano Que tampoco veo Los agricultores Tomando las carreteras Ni mucho menos Es más Yo veo algunos Tú fuiste testigo Hace poco Cuando nos encontramos A un agrotitán Por ahí En San Carlos Y Votaron por Morena Pues votaron por Morena Entonces No es O sea No es Que las cosas Vayan de todo bien En el país Pero Tampoco hay Ese escenario De desastre Es más Es más Es más Yo creo Que es la primera vez Tú te debes De acordar Que un gobierno Cierra su ejercicio Sextenal Sin una gran crisis Yo no sé Desde cuándo No se registraba eso La última fue El error de diciembre Te acuerdas Cuando cayó Cerrapuche No Pero El error de diciembre Fue en el 94 Sí El año pasado En el 94 De ahí siguió El texteño De Ernesto Cedillo Sí Luego el de Vicente Poc Luego el de Pero han cerrado Sin desastres Los desastres Fueron con López Portillo Echeverría Te acuerdas Era No Y en los siguientes También hubo devaluaciones Hubo una serie O sea Se sentía eso Digan lo que digan En este sexenio No ha habido esa crisis No se ha preguntado Y creo que No va a cerrar con crisis Obviamente Obviamente Tiene que haber Muchos cambios Arturo Hay grandes esperanzas En la señora Claudia Chambam De que En muchos campos Por lo menos Ha mandado muy buenas señales Con el gabinete Que ha formado Mucha gente Preparada Incluso En el extranjero La mayoría Con estudios De posgrado Hay esperanzas Omar García Harpuch Con ese baje Que tiene En seguridad nacional El señor Julio Verdegué Empresario Sinaloense Va a estar al frente De Del sector De la Secretaría de Cultura Y ganadería Y se ve que Están muchos especialistas Hay grandes esperanzas Yo veo que Yo lo veo Para bien Aunque también Aunque también Le ha dejado Algunos Le ha dejado Algunos encaritos Algunos clavos Vamos a hacer una puesta A ver si cambian Las cosas O Le da por El camino De la continuidad Sin cambios Bueno El jefe del ejecutivo Vamos a abanderar El día de hoy Y hacemos la ceremonia Conjunta Dijo el presidente Pues muy merecido Y Pero pues ahorita Comentamos Ya que con la siguiente Nota Vamos a ir a un corte Creo ¿no? Así es Lo comentamos esto Junto con la nota Que viene Puso Puso El Cascabel al gato Ahí La señora Señorita Ana Gabriela Guevara Ahorita lo comentamos Con unas declaraciones Las comentamos Después del corte Gracias Gastón Un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores instalaciones Y una atención personalizada Saborear deliciosos platillos Y bebidas Relajándote Al mismo tiempo Que te consienten Te mereces todo eso Y más Y San Carlos Sonora Tiene un lugar ideal para ti Marina Terra Hotel Spa En San Carlos Sonora ¿Qué esperas para maravillarte Con este tesoro Del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones En Puerto Peñasco Y hospédese en The Village a las Conchas Amplias villas Con terraza Y vista al mar Cada villa cuenta Con tres recámaras Tres baños Equipadas con cocina Sala Comedor Aire acondicionado E internet Las villas están A 200 metros De la playa Contamos con alberca Cancha de voleibol Playero Asadores Y todas las comodidades Para que disfrute De unas merecidas vacaciones A solo 3 horas y media De Tucson Visite The Village a las Conchas Muy bien Ya estamos de regreso En el informativo Sonora En red Cerrábamos el anterior segmento Con las declaraciones Del presidente de la república Informando que en el mes de septiembre Es cuando van a dar los estímulos A los deportistas olímpicos Muy justo Y muy merecido Y viene en colación Con esta nota Arturo Entre más me chin Más me crezco Ana Guevara Responde a críticas Sobre su gestión En la CONADE Ana Gabriela Guevara Titular de la Comisión Nacional De Cultura Física y Deporte Respondió en conferencia De prensa A las críticas Y cuestionamientos Sobre su gestión Al frente de la CONADE Tras concluir Los Juegos Olímpicos De París 2024 En una conferencia De poco más de 2 horas Guevara envió un mensaje A quienes la han criticado Por desvío de recursos Durante su administración En la CONADE Quisiera concluir Diciéndoles Que hemos afrontado Todas las batallas Y estoy totalmente satisfecha Del papel desempeñado Por nuestro país En los Juegos Olímpicos Estoy agradecida Con todos los integrantes Que componen Esta administración De la CONADE Haciendo de cada momento De nuestro día Diferentes hitos Que nos han ido marcando Expuso Pues no sé si viste La conferencia de prensa Arturo, ¿no? Que se trató Más de cuestiones personales Que de dar resultados, ¿no? Y que me los unto Y que me los... ¿No? Yo hago con mi dinero Lo que me... Ni tengo pareja Ni tengo pareja Ni soy... No dependo Ni nadie Depende de mí No tengo marido Ni marida O sea Una... No, 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 no Increíble La estaba escuchando No puede ser Hijo Era para que dieras resultados Y todavía se expresó De las nadadoras Arturo Dijo Si no quedaron más mal Porque no jugaron Las de Ucrania Ni las de... Ni las de Rusia Por el problema que traen O sea Todavía cuestionó Cuestionó Y que le dijo Arturo Elías A Yuval Que les metió lana A la fundación Esa de... Si no la van a hacer Tenemos Los videos De la Directora Del Deporte Nacional Y... Lamentables declaraciones Muy lamentables Polémica Rueda de prensa Que ofreció ayer Vamos a... Escuchemos Para que no se la platiquen Aquí se lo mostramos Escuchemos Todo lo que gano Me lo trago Y me lo unto Y me lo visto Como me da Mi chingada gana No tengo marido Ni marida Ni concubino Ni nadie que me exija Por qué gasto Es mi gusto Y es mi placer Lo que yo gano Que lo gano Debidamente Y honradamente Lo puedo gastar Como yo quiera Pero Créanme que Es... Es increíble Eh... Lo que... Lo que se ha logrado Con los medios de comunicación Desinformando Y tratando De dar un cedo Si encuentran El cargo Al erario público Entonces De mi explicación Publicaré La factura Del boleto Yo me lo tomo Me lo trago Me lo unto Hago lo que me da Mi chingada gana Hago lo que me da Mi chingada gana Con el dinero Que honradamente Me ha ganado Así Con una soberbia Y una arrogancia El problema Con esto No es El libre albedrío Con el que tú puedes Disponer De tus propios recursos El problema En este caso Es que Lo que se le está Cuestionando Es también El uso De recursos públicos Y está en la Auditoría Superior De la federación Ahí está Si no es gría Están cuestionados Varias auditorías Que ya le han hecho Y se ha detectado Desvío de recursos Así es No estamos grillando Ahí está Que el que el presidente La proteja Pues esto es otro asunto Pues no debería ser Otro asunto Pero ciertamente Pesa mucho eso Porque Ana Gabriela Guevara Yo creo que llegó A un límite ya De soberbia De soberbia En el que El presidente Ha salido A defenderla A cobijarla Una y otra Y otra vez Cuando se ha visto Involucrada En escándalos De todo tipo Incluyendo Escándalos de corrupción O de mal uso De los recursos públicos Y el presidente Ha tendido su manto Sobre ella Por alguna razón El presidente Le tiene muy buena estima A Ana Gabriela Guevara Demasiada estima A Ana Gabriela Guevara Yo recuerdo Varios casos En que Estando en medio De alguna polémica Por corrupción El presidente Sale Se le pone el techo Por enfrente En su despacho Con ella a un lado Y diciendo Vámonos para adelante Así es Entonces bueno Yo creo que con ese apoyo Pues Cualquiera puede hacer Lo que le dé Su chingada gana Como dice Y también ese apoyo Se viene en colación Con la siguiente nota Que vas a comentar A propósito de apoyos La Fiscalía De la Ciudad de México Impidió La captura De Javier Corral El ex gobernador De Chihuahua Javier Corral El ex mandatario Estatal En Chihuahua Fue detenido La noche Del miércoles Anoche En un restaurante En un restaurante De la Colonia Roma Ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc En la Ciudad de México Esto tras tener Presuntas acusaciones Por corrupción Sin embargo El fiscal De la capital Del país Ulises Lara Negó La colaboración Con las autoridades De Chihuahua Y se llevó Al político En una camioneta Con él El intento De detención No se concretó Por falta De colaboración De las autoridades De la Fiscalía De la Ciudad de México Corrió a cargo De agentes De la Fiscalía Ante Corrupción Del Estado De Chihuahua Los agentes Se presentaron En el restaurante Gin Gin Ubicado En la Colonia Roma Alcaldía Cuauhtémoc De la capital Donde cenaba Corral Jurado Ahí Tras identificarse Le mostraron La orden de aprehensión En su contra Librada El 9 de agosto Pasado Dentro de la causa penal 3050 2024 Pues fueron por él Pues fueron por él Y pues Hijo de la Imagino que Hubo unas llamadas Ahí Tú sabes bien Que en la campaña Estuvo trabajando Pro Morena No sé si te acuerdas En Obregón Aquel El Chihuahuense Es que se le puso Enfrente Que lo habían Detenido injustamente Mucho tiempo Javier Corral Llegó a Sonora Durante la campaña En un par de ocasiones Invitado por Celida López A apoyar su campaña Y sobre todo Para enderezar Raterías Contra Mario Fabio Beltrón Así Pero cierto Cita Cita Javier Corral Hoy en la mañana En su tweet Expone que Estuvo un fune Inlegalidad Y que detrás De esto Pues está La gobernadora Y que está Mario Fabio Beltrones Ahora resulta Que que alcances Tiene el licenciado También Hay mucha tela De donde cortar En este caso Involucro a Mario También en un asunto De triangulación De recursos Ilegales Por allá Para apoyar Campañas Hace Un par de décadas Este Javier Corral Panista De toda la vida Uno de los más Me parecía A mí Creo que todavía Me sigue pareciendo Porque Punto y aparte De todo esto Es uno de los hombres Que más han estudiado El fenómeno De los medios De comunicación En el país La legislación Sobre medios De comunicación En el país Tuvo diferencias Con la gobernadora La hoy gobernadora Maru Campos Que no era su No era su candidata No era su candidata Pues Le ganó la candidatura Ganó la gubernatura Entró en conflicto Con Javier Corral Maru Campos Lo trae En salsa Bueno Al grado de que ya Le sacaron una orden De aprehensión Pero bueno Javier Corral Se fue con Claudio Echeimba Y ahorita Se protegieron Pues está del lado Correcto de la historia Está del lado Correcto de la historia Y por cierto Ahorita en la mañana Ya fue declarado Por las autoridades Judiciales De Chihuahua Como prófugo De la justicia Por lo que El señor Corral Muy difícilmente Va a abandonar La ciudad de México No creo que No Ya fue declarado Formalmente prófugo En Chihuahua Entonces Vamos a ver Qué pasa Lo van a poder detener En cualquier estado De la república Esto va a meter En un conflicto Si no es que ya Los metió A las fiscalías Tanto de la ciudad De México Como de Chihuahua Porque hay convenios Y lo increíble Es que llegó El mismo fiscal De la ciudad de México Para quitar eso Y a subirlo a su carro Increíble Para que veas el power Para que veas el power Y el grado Esta impunidad Que campea En nuestro país Es increíble Tenemos más información Sobre este tema Javier Corral Denuncia Amaro Campos Por el intento De detención En su contra El exgobernador De Chihuahua Javier Corral Presentó Una denuncia Contra la actual Mandataria Amaro Campos Por el intento De detención Que sufrió La noche del miércoles Además de Amaro Campos Acusa Al fiscal anticorrupción Del estado Luis Abelardo Valenzuela De abuso de autoridad Privación ilegal De la libertad En grado de tentativa Y lo que resulte Javier Corral Reconoció Que personal De la Fiscalía General de Justicia De la Ciudad de México Intervino Para salvaguardar Su integridad física Libertad Y derechos Corral jurado Aseguró Que como gobernador De Chihuahua Siempre actuó Con estricto apego A los principios De legalidad Objetividad Eficiencia Profesionalismo Honradez Y respeto A los derechos humanos ¿No? Pues un santo barrio No si A esto me refiero Cuando te digo Que van a entrar En una En un choque Y no solamente Las fiscalías También la clase política Cuando Javier Corral Se pasa Al equipo De Claudia Sheinbaum Sobre todo Para apoyar En temas Fíjate Lo que son las cosas En temas De combate De la corrupción En temas De transparencia Entonces Bueno Es perseguido Por el gobierno De Chihuahua Es protegido Por el gobierno De la Ciudad de México Y seguramente Por el gobierno federal Sí Lo que Sí Pues Cuando salió De Chihuahua Para irse a la Ciudad de México Pues con esa ropa Ya no va a morir Así es Vámonos un corte Y regresamos Gracias Gastón Un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores instalaciones Y una atención personalizada Saborear deliciosos platillos Y bebidas Relajándote Al mismo tiempo Que te consienten Te mereces todo eso Y más Y San Carlos Sonora Tiene un lugar ideal para ti Marina Terra Hotel Spa En San Carlos Sonora ¿Qué esperas para maravillarte Con este tesoro Del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones En Puerto Peñasco Y hospédese en The Village a las Conchas Amplias villas Con terraza Y vista al mar Cada villa cuenta Con tres recámaras Tres baños Equipadas con cocina Sala Comedor Aire acondicionado E internet Las villas están A doscientos metros De la playa Contamos con alberca Cancha de voleibol playero Asadores Y todas las comodidades Para que disfrute De unas merecidas vacaciones A solo tres horas Y media de Tucson Visite The Village a las Conchas Ya estamos de regreso Son el informativo Sonora en red Vamos a darle Este último segmento Que también está lleno De noticias La primera de ellas Relacionadas con El cambio climático Todo lo que estamos viviendo Aquí en todo el mundo El cambio climático Ya llegó Hasta los glaciares Se están derritiendo ¿Cuánto caminaste Del carro A la cabina? Llegué bufeado Veinte metros Ya Ya Y gotitas de sudor Veinte metros Te llegó No puedes caminar A la cuadra Ya está sudando Es imposible Andar en la calle Está como para andar Echando un colado Ahorita El calor causó Más de cuarenta y siete mil Muertes en Europa En dos mil veintitrés Un estudio Un estudio del Instituto de Salud Global De Barcelona Centro impulsado Por la Fundación La Caixa Estima Más de cuarenta y siete mil Muertes causadas Por altas temperaturas En Europa Durante el dos mil veintitrés El año más cálido Registrado a nivel mundial Y el segundo en Europa Informó Y ese global Este lunes Pasado lunes En un comunicado La investigación Publicada En Natura y Medicina Se basa En registros De temperatura Y mortalidad De ochocientos veintitrés Regiones De treinta y cinco Países europeos Y cifra Un total De cuarenta y siete mil Seiscientas noventa muertes A consecuencia De las altas temperaturas De ellas Cuarenta y siete mil Trecientos doce Producidas entre Veintinueve de mayo Y el primero de octubre El periodo Más culuroso Más caluroso Del año Los resultados Identifican Los países Del sur de Europa Como los más afectados Dado que presentan Las mayores Tazas de mortalidad Relacionadas Con el calor Grecia Trescientos noventa y tres Muertes por millón De habitantes Bulgaria Doscientos veintinueve Italia Doscientos nueve España Ciento setenta y cinco Chipre Ciento sesenta y siete Y Portugal Ciento treinta y seis Pues que Que vengan y dan un estudio Aquí en Sonora Si es lo que te iba a decir Los europeos No están muy acostumbrados Si hay zonas Si hay países Ahí Pero que vengan para acá Que hagan un estudio Aquí en Sonora No yo creo que aquí No aquí el golpe de calor No Está tremendo Está fuerte Está fuerte Y se va a poner peores Por lo que se ve Por lo que se está viendo Por ejemplo Ayer llovió Y por ejemplo La presa Lo ve a Chipre Igual Trescientos noventa y tantos millones No sale de Apenas alcanza Para el consumo humano Es otro problema Que se viene Así es Bueno Si el calor está causando estragos Fíjense usted Nada más La Organización Mundial de la Salud Declara la emergencia global Por la rápida expansión De un brote De la llamada viruela del mono La Organización Mundial de la Salud Decretó ayer miércoles Una emergencia global de salud pública Por la rápida expansión De la viruela del mono La agencia de salud De la ONU Dijo que este año Se han registrado Más de catorce mil casos Y quinientas veinticuatro muertes Un número que ya supera Los del año pasado De momento Más del noventa y seis por ciento De todos los casos Y muertes Se han producido En un solo país En el Congo Los científicos Están preocupados Por la propagación De una nueva versión De la enfermedad Ahí Que Ahí en el Congo ¿Qué podría transmitirse Más fácilmente Entre las personas? El mono La viruela del mono Pues en los países Como en Congo África En los países Donde hay mucha Pobreza Me imagino Es donde empieza Y ahí se expande Y hay mucho mono También Y hay mucho Vámonos Con más información Investigan A titular de Profeco Por acoso sexual Contra su secretaria La Secretaría De la Función Pública Federal Investiga A David Aguilar Romero Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor Por acoso sexual Y laboral Cometido presuntamente En contra De la que fuera Su secretaria Particular De acuerdo Con la información Obtenida De fuentes Federales El caso Fue denunciado Ante la Secretaría De la Función Pública La Comisión Nacional De los Derechos Humanos Y también Se habría entregado Copia De las pruebas De lo sucedido Al equipo De trabajo De la Presidenta Electa Claudia Sheinbaum El caso Se investiga En el ámbito Administrativo Desde abril Pasado Sin que se haya Informado Si se establecerán Sanciones Como la inhabilitación Para Aguilar Romero Y se daría vista Al Ministerio Público Federal Para que se indahe Lo sucedido Por la vía penal Bueno Que se me hace Que si le van a dar Para que ya se haya hecho público Esto Que si van por él Van a ir por él Pues Más ahorita La mujer Que se ve que No Es el tema prioritario Llega una mujer Como Presidenta Del país Y se tiene que mandar Mensajes de De que oye Contra las mujeres No Ni contra los niños Pues ojalá Ojalá que envíe ese mensaje La virtual Presidenta electa Digo Ella no tiene Facultades En estos momentos Para Actuar ahí Tiene metafacultades Me parece Creo que puede Hacer algo por ahí Sin embargo También a mí Me parece difícil Que proceda esto Son muy pocos Excepcionales Los casos De funcionarios Públicos Del actual Gobierno Federal Que han sido Sancionados Pues tal vez Es el caso De Segarmed ¿No? El caso De Migración No pasó nada El lunes pasado Fue la vista Y estamos hablando De cuántas muertes Ahí Cuarenta Cuarenta Migrantes Fue la ¿Cómo se llama? La vid No sé cómo se dice El término jurídico Pero parece que No pasó nada Así es que Guarduño La libró Al parecer Y la empresa Era de él La empresa De seguridad Era de él Así es Y cuarenta muertos Arturo Y no pasó nada Así es Entonces bueno Pues ahí está Esa denuncia Vamos a ver Qué pasa con ella Así es Por lo pronto Tenemos otra información Las víctimas De trata Dos mil Quinientos Noventa y seis Niños Y adolescentes Son víctimas De trata De acuerdo Con cifras Del Secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional De Seguridad Pública Son Dos mil Quinientos Noventa y seis Personas De cero A diecisiete Años Las que han sido Víctimas De trata En México De enero De dos mil Quince A junio De dos mil Veinticuatro Que corresponde A mil novecientas Cuarenta mujeres Y seiscientos Cincuenta y seis Hombres Además Durante la administración Del presidente Andrés Manuel López Obrador De diciembre De dos mil Dieciocho A junio De dos mil Veinticuatro El número De personas De cero A diecisiete Años Que han sido Víctimas De trata De personas En el país Es de mil Ochocientos Setenta y cinco Casas Que corresponde A mil Cuatrocientos Veintiún mujeres Y cuatrocientos Cincuenta y cuatro Hombres De acuerdo Con cifras De la red Por los derechos De la infancia En México La trata De personas De cero A diecisiete Años Es un delito Que afecten A las mujeres Que el setenta y cuatro Por ciento Son víctimas De estos casos Que casos Que se reportan A nivel nacional De enero De dos mil Quince A junio De dos mil Veinticuatro Fíjero Fíjero Estadounidenses Armarles Y se describen Pero como Nomás imagínate Una niña De cinco Seis Siete Ocho Nueve Años Arturo Un niño No Hay niños De dos años De un año Que son comprados Para ser Usados sexualmente ¿Qué puede ser eso? Es una relación Estos enfermos Es una enfermedad Esto pasa Vámonos mejor A cosas más Positivas Positivas Vámonos con los deportes Adelante Arturo García Amigos de Sonora En Red Noticias de la tarde Bienvenidos a la Información de los deportes Ana Gabriela Guevara Está casi fuera De la Comisión Nacional De Cultura Física Y Deporte Romel Pacheco Es el candidato Más fuerte A tomar el puesto Que dejará La exvelocista Sonorense La taekwondo Inazteca Daniela Sousa Cree que México Ha dejado de ser potencia En su disciplina Dentro de los Juegos Olímpicos Pues señala que Este deporte Ha evolucionado mucho Durante los últimos ciclos Hablando del balompié Mauricio Pochettino Aceptó convertirse En el nuevo entrenador De la selección De Estados Unidos Con la responsabilidad De liderar al equipo En la Copa del Mundo De dos mil veintis El LA Galaxy De la MLS Anunció el fichaje Del alemán Marcos Reus El Teutón Se unirá a un equipo Que encabeza El español Ricky Puch Y que marcha Como líder De la Conferencia Oeste Con cuarenta y nueve puntos En acciones De la Liga Mexicana De Béisbol Con cuatro carreras En la sexta entrada Los Sultanes De Monterrey Ganaron ocho a dos A los acereros De Monclova Y empataron A un triunfo Por equipo La serie semifinal De la zona norte En las grandes ligas En las grandes ligas Aaron Josh Aseguró un lugar En la historia Durante la victoria Diez a dos De los Yankees De Nueva York Contra los Medias Blancas De Chicago Convirtiéndose En el jugador Que logra más rápido Los trescientos Conrones De por vida Continúa la novela Entre la Federación Internacional de Boxeo Y Saúl El Canelo Álvarez Luego de que el mexicano Perdió su título De la Federación Internacional de Boxeo Por no comprometerse A defenderlo Contra William Skull El Canelo dijo Que su carrera Lo resbalda Para hacer de ella Lo que quiera En otra información El tacle defensivo Novato De los Cafés De Cleveland Mike Hall Jr. Regresó con el equipo Después de ser Arrestado Por presuntamente Apuntar A su prometida Con un arma Durante una discusión Amigos Este fue el resumen De la actividad deportiva Del día de hoy Para Sonora en Red Noticias de la Tarde Arturo García Bien Con estas notas Ya nos le echamos Ya nos le echamos Ya es jueves Ya es previernes Mañana vamos a transmitir Desde Desde el bello puerto De Guaymas Los esperamos El programa será Como siempre Como todos los viernes A la Una de la tarde Nos vemos mañana A la una No se lo pierdan Hasta luego Yo soy Arturo Soto Arturo Ballesteros Buena tarde De noche Buena tarde Buena tarde Buena tarde